Hola, soy Vera, presentadora virtual de canal Innova Plus. Innova y Noticias el CNPq y la FINEP están en el aire, trayendo publicaciones disponibles en Internet entre el 7 y el 14 de marzo de 2024. Pero, antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, aquí en YouTube. Es rápido y gratis. Oh, ya estás suscrito, así que, muchas gracias por tu apoyo. Aprovecha y presiona la campana de notificación para estar al día con las novedades del canal y también dale me gusta y comparte los vídeos que te gustan en tus redes sociales. Ayúdanos a alcanzar la marca de mil suscriptores. Vayamos a los posts de hoy, primer bloque, CNPq. Noticia número 1, CNPq, 7 de marzo de 2024. CNPq y NSF fortalecen colaboración internacional para la investigación sobre biodiversidad y cambio climático. El Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPq, y la National Science Foundation, NSF de Estados Unidos, renovaron su asociación histórica y estratégica para identificar oportunidades de colaboración bilateral en la investigación sobre biodiversidad y cambio climático. La primera acción de la asociación fue un taller entre el Centro de Ciencia y Servicios de Ecosistemas, Simbiose, del CNPq y el Laboratorio de Innovación e Inclusión en Ciencia de Datos Ambientales, ESIIL, de la NSF, realizado del 26 al 29 de febrero en Brasilia. El evento tuvo como objetivo intercambiar experiencias, fortalecer conexiones y documentar oportunidades para compartir datos y conocimientos relacionados con la biodiversidad y los desafíos del cambio climático. Los temas clave discutidos incluyeron el establecimiento de colaboraciones científicas productivas y sostenibles, la equidad e inclusión en los grupos de investigación, la asimilación regional y la creación de una agenda de investigación integral que considere los contextos culturales, organizacionales e históricos. La asociación también tiene el potencial de generar resultados bilaterales significativos, que son clave para abordar las crisis mundiales en las próximas décadas. La asociación también tiene el potencial de iniciar un nuevo capítulo en la historia de la colaboración entre las dos organizaciones al explorar las complementariedades entre ellas. Noticia número 2, CNPq, 8 de marzo de 2024, Oportunidades externas, la Unicamp abre inscripciones para la XVI Olimpiada Nacional de Historia de Brasil. La Unicamp abrió las inscripciones para la XVI edición de la Olimpiada Nacional de Historia de Brasil, ONHB, un proyecto dirigido a alumnos y profesores de escuelas públicas y privadas de todo el país. La ONHB ofrece cambios, incluida una nueva iniciativa de Ciencias Juveniles, JSI, por sus siglas en inglés, y una tarifa de matrícula más alta para los estudiantes de las escuelas públicas. La decimosexta edición comenzará el 6 de mayo y constará de seis fases online de una semana de duración cada una. ONHB también ofrece un nuevo formato para equipos, lo que permite a los estudiantes competir dentro de los mismos niveles de grado. La ONHB también incluye la edición Vacantes Olímpicas de la Unicamp, que permite a los participantes competir por dos vacantes en el curso de graduación en Historia. En 2023, ONHB tenía más de 122 millones de estudiantes matriculados, un 60% más que en 2022. El proyecto cuenta con el apoyo del Departamento de Historia, el Servicio de Asistencia Estudiantil, la Asociación Nacional de Histología y el Consejo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico. La ONHB también cuenta con la participación de profesores universitarios, estudiantes y público en general. Noticia número 3, CNPQ, 12 de marzo de 2024, una investigación sobre la danza y la música africanas en Minas Gerais del siglo XVIII muestra parte de una historia aún poco explorada. Un estudio de Kelly Carvalho Nobre de Souza, docente de la Universidad de Yale, revela las estrategias utilizadas por los africanos y sus descendientes para recrear sus danzas y música africanas en Minas Gerais durante el siglo XVIII. La investigación, que fue la primera de su tipo a nivel de posgrado, destaca la participación activa de la diáspora africana en su propia historia. El estudio también destaca el uso de instrumentos africanos en la Iglesia Católica y la conexión entre la música africana y los rituales de sanación y adversidad. La investigación de Kelly de Souza enfatiza la cultura africana en Minas Gerais en esa época, como los gobernadores perseguían a los africanos, tratando de reprimir sus prácticas pero con resistencia cultural. La documentación administrativa ayuda a demostrar cómo las autoridades y la población trataron las manifestaciones culturales africanas. La investigación también compara los rituales realizados en Minas Gerais con los rituales en el continente africano, centrándose en los reinos de Ouida, Ayada y Daomei, ubicados en el actual Benin. Noticia número 4 Emoticono Caratriste CNPq, 14 de marzo de 2024 Brasil se incorpora oficialmente como miembro asociado del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Brasil se convirtió oficialmente en miembro del Centro Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, tras un reciente acuerdo firmado el 13 de febrero. El acuerdo, firmado en marzo de 2022 en Ginebra, otorga a Brasil el estatus de miembro del CERN. Aunque Brasil tiene un acuerdo de cooperación con el CERN desde 2006, el cambio de estatus permitirá una participación más activa en los programas científicos, educativos y de capacitación de la organización. Brasil tendrá derecho a participar en las reuniones del directorio y del Comité de Finanzas, pero no tendrá derecho a voto. En el Comité de Política Científica, Brasil puede enviar un representante en calidad de observador a sus reuniones ordinarias. El CERN es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, fundado en 1954 y con más de 12.000 investigadores de 70 países. La organización es conocida por su reputación internacional por sus experimentos y el desarrollo de nuevas tecnologías, como la creación de la World Wide Web en 1989 y la detección del bosón de Higgs en 2012. Segundo bloque, FINEP. Noticia número 5, FINEP, 7 de marzo de 2024. La FINEP celebra el Día Internacional de la Mujer, 8-3, con acciones durante todo el mes de marzo. La FINEP celebra el mes dedicado a la mujer con eventos especiales. El presidente Celso Pansera se ha comprometido a que el 30% de los altos cargos estén ocupados por mujeres para 2025 y el 50% para 2030. El Movimiento Women Lead 2030 es una iniciativa del Pacto Global Lead Brasil, con el objetivo de tener 1.500 empresas comprometidas con la igualdad de género en puestos de responsabilidad para 2030. La cuarta edición del premio FINEP Mujeres Innovadoras, creado en 2020 por la FINEP y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene como objetivo incentivar a las startups lideradas por mujeres a aumentar la representación femenina en el escenario nacional de emprendimiento. El programa ofrece formación, mentoría personalizada y participación en un banco con expertos del mercado. El programa fue acelerado por 31 startups, con el mayor número en la región norte. El programa también prioriza la tecnología de la salud, la educación, la seguridad hídrica, la agricultura y la protección del medio ambiente. El programa cuenta con el apoyo del gobierno brasileño y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Noticia número 6, FINEP, 8 de marzo de 2024, el 3 octavo se realizó la primera reunión del Consejo Asesor de la FINEP de 2024. El presidente Celso Pansera destacó la importancia del Consejo como espacio para unificar la academia, el sector productivo y el gobierno. Citó los logros recientes de la FINEP y los desafíos significativos, como la quinta Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CINCOCTY, en Brasil. Janaína Prevet presentó en la FINEP la consolidación del sistema SISGON, que permitirá una gestión eficiente de las operaciones, centralizando la información y generando informes. Elías Ramos presentó los avisos públicos, informando que la FINEP aprobó R$ 6,1 mil millones en financiamiento a través del programa FINEP Más Innovación. Fernando Peregrino habló sobre la experimentación Sandvacs, un entorno controlado donde las empresas y startups pueden probar innovaciones y proyectos en condiciones reales. Hice hincapié en la importancia de un tratamiento flexible en diversas esferas, como las finanzas y la contabilidad. Por último, Fernando Peregrino presentó un informe sobre el ciclo de seminarios Neoindustrialización sobre Nuevas Bases y Apoyo a la Innovación en las Empresas, que tuvo lugar del 19 de diciembre del 23 al 27 de febrero de 2024. El ciclo tuvo como objetivo discutir temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación para otorgar subsidios para los debates del CINCO-CNCTI. Noticia número 7, millonorte.com, 13 de marzo de 2024, TIAWI Fomento busca con la FINEP aumentar las inversiones para la innovación en el Estado. TIAWI Fomento busca aumentar las inversiones en innovación estatal, con el objetivo de apoyar a las empresas brasileñas y otras personas jurídicas en el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios. El presidente de la Asociación de Desarrollo de TIAWI, Felipe Araujo, se reunió con el director de la Financiadora de Estudios y Proyectos, FINEP, en Río de Janeiro para discutir la ampliación de los recursos del programa Innovacred para operaciones. La FINEP y la Asociación Brasileña de Desarrollo, APDE, también discutieron la posibilidad de más recursos para TIAWI. La asociación ya destinó más de R$ 3 millones en recursos para estimular la innovación en el Estado. El programa Innovacred tiene como objetivo apoyar a las empresas y personas jurídicas brasileñas en el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios, así como en la mejora de los existentes, con el objetivo de aumentar la competitividad en los sectores regional y nacional. Noticia número 8. Gasoducto. 13 de marzo de 2024. IBS recibe financiamiento de la FINEP para acabar con cables y baterías. Una startup paulista, IBBX, recibió una financiación de R$ 8 millones de la FINEP, la agencia federal encargada de promover la investigación y la innovación. La startup utiliza su propia tecnología para capturar energía del medio ambiente y almacenar dispositivos sin el uso de baterías. La financiación, obtenida a través de un proceso de selección, se utilizará para seguir desarrollando la empresa. Noticia número 9. F5 Online. 14 de marzo de 2024. Evento en Joao Pessoa impulsa la innovación y presenta líneas de crédito de la FINEP. FINEP Day es un evento gratuito que se realiza en Joao Pessoa, Brasil, con el objetivo de incentivar la innovación empresarial. El evento, que se realizará el 22 de marzo, presentará las oportunidades de financiación ofrecidas por la FINEP y los editores del programa Más Innovacao Brasil. El evento también contará con presentaciones sobre temas clave, como las líneas de crédito de la FINEP y el ecosistema de innovación en Paraíba. El evento también promueve la interacción entre empresas e instituciones académicas, como UFPB, IFPB, UFCG y Embrapi, con el objetivo de fortalecer las relaciones y estimular las colaboraciones en investigación y desarrollo.